¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero que te pongas un poquitito más allá, para que yo pueda entrar, porque guardamos un poco gordito de esta. Gracias. Esta locura de amor es para ti. Te quiero, por favor, antes de empezar, coronarte como el rey del día de hoy. Y esta locura de amor viene de parte de dos personas que te aman con todo su corazón. Una es la persona que te dio la vida, que ha visto a lo largo de tu vida, año tras año, y ella es tu mamá. ¡Ay, qué linda! ¡Un aplauso para la mamá! Y yo, ¿eh? Es una persona que te ama con todo su corazón, y ella es la bella Fabiola. ¡Un aplauso para Fabiola! Y ella quería comentarte algunos regalos. ¿Esto es para ti? ¿Por tu cumpleaños? ¡Oye! 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 Bueno, bueno, bueno. Ella y tu mami, pero sobre todo mami, te han mandado un deseo especial para ti, que dice a ti. Vamos a ver un poquito de mi amor. Porque verte feliz es mi deleite y hacerte feliz mi misión. Solo quiero que sepas cuán especial eres en mi corazón. Los kilómetros son solo tiempo, la distancia una ilusión. Basta que cierres los ojos para que sientas que allí estoy yo. ¡Feliz cumpleaños mi amor, Fabiola! ¡Ay, qué lindo! Pero esta locura de amor no acaba aquí, porque Fabiola me ha mandado especialmente para decirte algo. Así que por favor, pido completo silencio, porque ya me he dicho por favor, por favor, corazón de locuras de amor. Tienes que decirle eso a mi amado Jofre. ¡Oh, bueno, Luz! Ella te quiere decir la siguiente. Quisiera darte el mundo entero, que luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en un plato de cereal. Llevarte al espacio sideral, volar como lo hace Superman, me tienes tan enamorada. Todas mis fuerzas se me van y estás aquí. Y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan frágil, tan real. Dijo con viola que la llevas al espacio sideral. ¡Un aplauso para Fabiola! ¡Lista! Estas son las verdaderas locuras de amor. Pero también sabemos que es su cumpleaños de un día muy especial y no hay cumpleaños si no cantamos el Happy Verde y las velitas están yendo. Preparados para cantarlo a la cuenta de uno, dos, ah, perdón, tenemos aquí toda la música. Preparada a la cuenta de uno, dos y tres. Y dice... Happy Verde y tuyo, Happy Verde y tuyo, fuerte. Happy Verde y tuyo, happy verde y tuyo. Y las palmas dicen así... ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Ahí está! ¡Son las velas explosivas! ¡Perfecto! ¡Ahí está! Mi querido Joffrey ¡Por favor! ¡Las cámaras están ahí! ¿Cómo se sienten con esta locura de amor por su cumpleaños? ¡Vení! ¡Parteado! Bueno, bueno, es parte un poco anonadado tal vez Pero feliz, feliz Porque un cumpleaños más, un año más de vida es muestra y símbolo de felicidad Así que mi querido Joffrey yo te dejo a ti y a todos las buenas vibras del amor que te sigas enamorando, que estás muy feliz con tu familia, tu mami, con Fabiola que te manda toda esta locura y con todos tus amigos de la empresa que sé que organizan esto para todos los cumpleaños Así que un fuerte aplauso para ustedes también con su cumpleaños ¿Qué te parece si nos tomamos la foto del recuerdo? Si alguien que nos quiere acompañar por aquí atrás no hay ningún problema, ¿ah? Ponte por aquí Joffrey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!